Hola que tal a todos, muy buenas amigos míos Mi nombre es Aldo y estoy genuinamente feliz, emocionado y contento de poderlos saludar Hoy amigos míos estoy sumamente feliz y emocionado Primero claramente porque los estoy recibiendo Les mando un enorme abrazo hasta donde sea que se encuentren Y la siguiente situación es porque hoy amigos míos la vamos a hacer de guía de turistas Pues acabo de conocer unas personas que vienen desde la ciudad de Tampico Y claramente yo dije, pum, yo me quiero ofrecer a presentarles la ciudad Yo me quiero ofrecer a que conozcan mi bella pueblita Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy amigos míos Y es por eso amigos míos que el día de hoy les voy a presentar a mi querido y estimado Diabal Un fuerte aplauso, bravo Que hola raza, ¿cómo están el día de hoy? Hermanazo, bienvenido primero a la ciudad de Puebla, bienvenido a mi canal Y un placer conocerte hermano Sí, claro que sí, pues el día de hoy contacté a Aldo que es un influencer, un creador de contenido de aquí de Puebla Y pues con él me contacté para conocer un poco más de esta hermosa ciudad Excelente, entonces amigos míos hoy vamos a conocer lugares de la ciudad de Puebla Para mostrarle más bien a mi querido Diabal Y vamos a presentarle lugares que quizá no has conocido Porque me he dado cuenta que ya fue a Angelopolis, que has conocido a Los Fuertes El centro obviamente, así que vamos a presentarle otro tipo de lugares Pero también amigos míos nos acompaña mi querido y estimado Oscar, el buen Púfalo, bravo ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Gracias, ¿todo bien? Excelente, ¿se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de él? Excelente Pues también les quiero presentar, si me lo permites, a tu novia que nos va a acompañar en estos momentos ¿Cómo se llama tu novia? Carla ¡Carla! ¡Bravo! ¿Cómo estás? Oye, ya estamos yendo al cuadro, ¿cómo estás Carla? Un placer conocerte Igual ¿Estás feliz? Sí Excelente Pues bueno amigos míos, vamos a ver qué se arma hoy y pues continuamos con el videazo Bueno amigos míos, pues la primera misión que quería llevar a mis amigos de Tampico Era que conocieran los túneles de aquí de Los Fuertes Desafortunadamente están cerrados, entonces les quedé mal Ya no les pude enseñar los secretos de Puebla Pero vamos a ir a otro lugar que seguramente ustedes ya conocen porque he grabado por allá Y estoy más que seguro que les va a encantar, así que acompañenme amigos míos Muy bien amigos míos, pues en estos momentos nos encontramos en San Pedro Cholula La cholulita súper bonita, súper chula como siempre Y es que he llevado a conocer a mis amigos de Tampico, muchas situaciones de la ciudad de Puebla Desafortunadamente porque es un día lluvioso y aparte por toda esta onda de la pandemia Muchos lugares están cerrados y les he quedado mal Yo los quería llevar a conocer los secretos de Puebla, ya saben los túneles, cerrado Fuimos al museo de los ferrocarriles, cerrado Entonces dijimos, bueno pues ya estamos aquí, tenemos la libertad, el tiempo del mundo ¿Por qué no vamos a conocer San Pedro Cholula? Y bueno, estamos aquí amigos míos Y espero que a nuestros amigos de Tampico les esté gustando muchísimo, vamos a preguntarles Oigan amigos, pues les quiero preguntar a estos muchachones de Tampico ¿Qué les ha parecido lo poco que hemos conocido de San Pedro y San Andrés Cholula? ¿Qué onda? Pues la verdad No, muy bonito la verdad, me encantó Pues sí, nomás falló eso de que no pudimos conocer allá arriba La verdad sí quería conocer allá la iglesia del que está encima de una pirámide Está muy bonito todo, está muy tranquilo Y así como me comentas que está, ¿cómo se dice? Que está muy movido en los fines de semana Es bastante chido y que no está tan peligroso Pues creo que sí volvería a venir para acá Sí, para todos aquellos que no saben de qué estamos hablando Antes podías subir a la pirámide de Cholula, a la iglesia que ustedes están viendo Y no había ningún precio, de hecho podías venir a correr, a hacer ejercicio, a hacer un picnic si querías Y de repente por la pandemia pues lo cerraron por evidentes razones Y cuando lo reabrieron decidieron cobrar, amigos míos Díganme por qué cobran subir a la iglesia A mí no me parece adecuado Pero bueno, cada quien Y bueno, sigo con esos muchachones Y por supuesto con mi amigo Oscar Y yo soy muy encantado de estar con ustedes Y por supuesto con estos muchachones Claro que sí, igualmente estamos Claro que sí, estamos ¡Feliz, feliz! ¡Bum! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Aldo, para los que no me conozcan Y miren nada más con qué muchachones me encuentro Con esos chicos tan pequeños ¿Así se dice el gentilicio? ¿Tan pequeños? Sí, tan pequeños Y por supuesto también está mi querido amigo El Búfalo Somos gente de Ciudad de Puebla Que claramente les estamos dando la bienvenida a mis queridos amigos Y este va a ser un pequeño interrogatorio Que ellos no se esperaban Pero vamos a darles mientras Oscar contesta su llamada Pero bueno, mis queridos amigos ¿Qué opinan de la Ciudad de Puebla? Está demasiado bonito La verdad tiene mucha historia Y muchos lugares por conocer Excelente Y es demasiado grande Oigan, pues otra pregunta Díganme ¿Qué opinan de su día de turistas el día de hoy? Que soy yo Ah, bastante bien Está mejor que la que pagué en el turibus ¡Ajá, andale! ¡Hombre! No sé si halagarme o decir ok No, o sea No, muy bien La verdad, bueno Aunque a los lugares que hemos ido No han estado abiertos Y no han salido los planes Pero ya más o menos conocemos Dónde nos están llevando O sea, si algún día Yo y él queremos salir Pues ya sabemos más o menos Sí, no Hilda, ¿te acuerdas cuando Aldo nos dijo bien? ¿Qué autobús agarrar o cosas así? Porque también nos lo han estado explicando También tenemos a nuestro Otro guía turista que está ahí arriba Que también nos está comentando Dónde hay tables y todo Sí, es otro tipo de turismo Oigan, y otra pregunta Que claramente captura mi atención Que les quiero realizar ¿Ustedes sienten que tienen acento? ¿Ustedes, ustedes? ¿O no lo pueden percibir? Tenemos acento Ajá, acento de Tampico Ah O de Tamaulipas Sí Bueno, ya estando aquí Y vemos que la gente habla muy diferente Todo tranquilo Entonces decimos que A lo mejor Sí tenemos un acento diferente Nosotros Ajá, un acento muy Es que acá es como más Bueno, como dices tú En el centro hay más como de Sí, el acento chilango Pero acá es como Sí, yo sé, sí Y por ejemplo ¿Ustedes cómo dirían que yo hablo? ¿Me podrían imitar? Pues ahora es como Una expresión muy acá, ¿verdad? Como si fuera O sea, como O sea, como te escuchas en tus videos Así te escuchas en la vida real Ah, eso está chido Bueno, no sé Sí, porque no O sea, no es tanto como que Finjas tu voz para hablar en los videos Ajá O sea Ya como siéndote ya Escuchándote hablar Hablas exactamente igual Sí, la gente puede pensar Que le exagero O que soy un personaje Y puede ser que mi vida Y mi ser sea un personaje Pero no hablo chido Mucha gente, amigos Me han dicho que Mi acento es fresa Porque bueno, soy de Puebla Pero yo firmemente creo Que el acento de Puebla es fresa Pero bueno Algo más siquiera de la portada Ah, ya se apagó la cámara, ¿no? No, no sé Ok No, se apaga la pantalla Pero Cool Sí, no, pues bastante chido Si quieres algún turista Aquí un guía turista Aquí están estos Estos dos chavos Estos dos chavos guapetones Poblanos, búfalo El búfalo y el jefe Salvajes Así que pues bueno, amigos míos Muchísimas gracias Este fue el Preguntando Situaciones con mis amigos De Tampico Con el buen búfalo Y por supuesto su servidor Les mando besotes Y vamos a ver A dónde más continuamos Besotes ¡Guy! Bueno amigos míos Pues fíjense que ya tenía rato Que no venía Cholula Y no vengo por dos situaciones La primera Es que claramente Me quedaba súper lejos De donde vivo De su casa Cuando gusten Y la segunda Es porque aquí en Cholula Conozco mucha gente Que últimamente Pues no me quiero topar ¡Qué chido! Gracias Eso es algo que me gusta mucho De Cholula La gente Son súper buena onda Con el peatón Tienen educación vial Súper buena Súper clara Y eso me encanta demasiado Y bueno Claramente continuamos Con nuestros amigos De Tampico No sé a dónde vamos a ir Para que ellos conozcan Porque básicamente Nuestros planes Mi querido Oscar Han sido Pues fallidos ¿No? Sí ¿Qué opinas? No pues tristeza Porque Pues el gobierno No hace nada Los comentarios de Oscar No representan esta marca Amigos míos Nos quitan los lugares turísticos Y ve Los pobres turistas Están tristes Nosotros decepcionados Nos pagaron una buena plata Y no estamos cumpliendo con nada Esta parte la voy a poner mute Y de que Comentaros si necesario ¿Sabes? Para evitar problemas con alguien Yo los quiero mucho Yo también Fueron ellos Pero amigos míos Pues en estos momentos Nos encontramos En el paseo de gigantes Este lugar tan bonito Este parque tan chulo Solo que Lo único que está medio extraño Es que está lloviendo bastante fuerte Afortunadamente Lo estoy Lo estoy disfrutando Porque estoy con gente genial Como Oscar Y como la gente de De Tampico Y pues claramente Les voy a mostrar a ustedes Muchísimas cosas Que vamos a estar viendo De este lado ¿A ti te gusta este lugar amigo? Sí, está padre Por cierto Crérenseme amigo Oscar Porque miren Él está sosteniendo la sombrilla Mientras yo vloggeo con ustedes Porque nos queremos mucho ¿Verdad? ¡Ey! ¡Ey! Muy bien amigos míos Miren Esto me acaba de capturar Mi atención Porque claramente Me hace recordar Este acueducto Como el que está En la ciudad de Santiago De Querétaro Y es que ustedes bien Saben que a mí Santiago de Querétaro Me encanta demasiado Porque hay gente Muy especial para mí No voy a decir nombres Para no quemar a mi crush ¡Bárbara! ¡Bárbara! Pero sí Así pasa cuando sucede Amigos míos Y bien amigos míos Si bien yo en estos momentos No ando vloggeando tanto Es porque claramente Ando de guía de turistas Lo cual me encanta Y me fascina Pero si ustedes quieren saber Qué onda con este lugar Si quieren saber Más detalles Más precisos datos Claramente pueden ir a checar Este otro videazo Que está apareciendo En la tarjetita De surgerencias Porque en otra ocasión Ya vine a bloggear Ya vine a compartir Toda esta información Y está increíble Ese videazo Así que pues bueno Si quieren checarlo Después de que acabe este video Por favor acompáñenme a verlo Y si no pues sigan Conmigo en este videazo Muy bien amigos míos Pues no sé qué tanto Pude documentar En este super videazo Pero espero y deseo Que todo lo que hayamos hecho Les haya encantado demasiado Como a mí me encantó Realizarlo Y bueno amigos míos No me quiero Y sin antes agradecerle A mis queridos amigazos De Tampico Que los conocimos Amigos muchísimas gracias Por ser parte de la locura De este viaje Qué tal les pareció Lo poquito que les enseñé De pueblita hermosa Bueno primero que nada Muchísimas gracias a ti Porque nos estuviste yendo A lugares Ahora sí que retirados de aquí Fuimos a un lugar Que no tenías ganas de ir Pero bueno Estuvo chido el viaje Estuvo muy padre recorrido Ya más o menos sabemos Todo lo que nos contaste Tú y nuestro amigo Este Búfalo Búfalo El famoso búfalo Pues estuvo bastante genial A mí me gustó bastante Bastante genial Y pues Cómo ves tú A mí también me pareció Bastante bien Más que nada Porque son muy buenas personas Muy chidos Muy buena onda Y la verdad es También me da mucho gusto Conocer que todavía Hay personas Tan buenas Tan buenas onda Porque sí Son personas buena onda Y pues También es un gusto Conocer a gente De aquí de Puebla Pues un placer También para nosotros Les agradezco Y pues amigo Búfalo También gracias a ti Porque como siempre Tan atento y tan lindo Cuidando la cámara Y pues gracias amigo ¿Algo que decir? No, nada Este Me lo pasé genial Y qué bueno conocerlos Qué bueno conocer a gente De otras ciudades ¿No? Créanme que Oscar Por el recorrido que vimos Creo que es un buen amigo Es un brother Es brother Ustedes saben que es buena onda Y bueno amigos míos Les agradezco también a ustedes Por ser parte de la locura Del viaje por mi vida Nuevamente gracias a mis amigos De Tampico Van a estar aquí abajito Sus redes Y todo lo que andan haciendo Por si ustedes quieren conocer Qué andan realizando En esta hermosa ciudad de Puebla Y en su ciudad Y pues bueno Gracias a ustedes Gracias a ustedes Y gracias también a ustedes Los quiero mucho Gracias por ver Suscribirse y comentar Adiós amigos míos Bye Chau